Vamos a continuar el 2024, este año fue todo un éxito y agradecemos que haya venido Silvina Crespo aquí y estar con nosotros para compartir estos momentos que pienso que son muy importantes porque es un aporte a la cultura no solamente de los abogados sino que la cultura de los que no son letrados y pueden también venir a asistir al salón. Así que estamos muy felices. A ver, siempre lo complicado es arrancar. Exactamente, es arrancar pero nada se juntó una cantidad de personas, muchos se escriben, otros ya se están por animar a escribir y estamos muy felices por eso porque esa apertura da lugar a que muchos colegas y no colegas que estaban en duda con sus escritos, sus narrativas de publicarlos ya tienen ganas de hacerlo y se sienten seguros porque tienen el apoyo de Sade que es muy importante que esté justamente al lado nuestro. Silvina, el abogado está acostumbrado a escribir, lo que pasa es que escribe desde lo técnico. Exactamente, sí. Ellos están conocidos con sus edictos, sus causas, claro, es muy técnico todo. Es verdad y bueno, él tiene una mezcla, digamos, Daniel Petasne, digamos que tiene ese lado literario también, por ahí sensible, vulnerable del poeta, del escritor y bueno, ha ido más allá por ahí de su profesión y bueno, y haber decidido a lo largo de la vida él, digamos, decir, bueno, voy a dar talleres, abrir, bueno, yo le he ido cuento, los voy a compartir. Él abre un poco eso también el mundo, digamos, al grupo de abogados como diciendo, bueno, miren que hay una literatura linda, no hace falta que ve siempre causas y sentencias y bueno, él por lo menos abre las puertas en muchos lugares, aparte de Moreno, ¿no? La fila de Moreno tiene varios abogados afiliados. Sí, bueno, están ellos dos, que me abandonaron en la feria, pero bueno. Pase de factura, de paso. Pase de factura, claro. Sí, tengo también Alejandro Di Princio, que está terminando también, por eso no está viniendo a los cafés, pero también de Alejandro Di Princio de Moreno también, y otros que están en camino estudiando también. Así que bueno, parece que los abogados y los sociólogos, los filósofos, bueno, hay una tendencia, ¿no? A lo literario, más allá de toda esa tecnicatura que tengan en sus textos, ¿no? Que uno dice, ah, es un abogado, es un frío para escribir. No, no, tienen su lado, deben tener su lado, obviamente, de escritor y de expresar un poco con la belleza del lenguaje y de la estética, de lo que significa la literatura, ¿no? Y se aprende también con la literatura. Después del elogio que te aplicó Silvina, digo, poco podemos agregar, ¿eh? No, tenemos para agregar, tenemos mucho para agregar. El 2023, si bien fue un periodo corto, o te acordabas cuando nos hiciste la otra entrevista, pero fue muy fructífero porque nos permitió ponernos a sentar y ver no solamente lo que podemos hacer con el taller de lectura, sino qué podemos hacer con la literatura en general. Para 2024 tenemos pronosticado un ciclo de 10 meses de tareas con 40 cuentos, 20 de los cuales van a ser nacionales y 20 internacionales. Autores como, por ejemplo, aquí. Vamos a elegir autores consagrados y también los olvidados por las editoriales. Es fundamental eso. Y eso porque hace la esencia de todo el trabajo que está haciendo la SABE. Cristina, Silvina se puso al hombro toda esta militancia que realiza por la cultura y por tratar de ver que la juventud se acerque a la SABE. Y nosotros tenemos que tratar de consolidarla. ¿Cómo empezamos a hacerla? Hubo una propuesta, que lo resolvimos con Manfredo, de habilitar una biblioteca acá de autores nobeles. Entonces, nosotros los editores conformamos el grupo de lectura, ya hicimos la donación de nuestros libros. Es un comienzo. Y después, en la medida que se enteren nuestros compañeros de SABE y en la medida que los colegas también se enteren a través de la Federación de Abogados o como sea, esta biblioteca se puede convertir en cierta forma en un faro. ¿Por qué? Porque las bibliotecas no tienen autores nobeles. Y es muy importante, porque si no, no estamos cumpliendo con esa función de ayudar. Otra cosa que hemos decidido y que queremos hacer es una revista electrónica, justamente con estos autores. ¿Cómo la haremos? Si la haremos regional, si la haremos más extendida con la ayuda de la FACA, de la Federación de Abogados. Eso se verá, pero es necesario hacerlo. Y es un plan y un desafío para Reino de 24. Bueno, lo que le decíamos a Silvina, digo, el abogado está acostumbrado a escribir, lo hablábamos en la primera entrevista. Digo, lo que hay que buscar es la técnica, el estilo y por ahí dejar volar un poco más la imaginación. Bueno, sí, el consejo es escribir y para escribir bien hay que leer. Efectiblemente. Efectiblemente hay que leer. Por eso la creación de Abogados. Así que bueno, ya quedamos comprometidos. Yo voy a convocar obviamente a los socios para esos autores emergentes, para que estén en la biblioteca y seguramente que sí, ya estoy donando los míos. Obviamente, y bueno, como dice él, hay que usar todas las herramientas tecnológicas hoy. Y eso de la revista digital me parece acertado, como para poder llegar a todos a través de las redes también, que sepan que pueden venir también acá y van a encontrar a futuro una buena biblioteca, tanto con autores clásicos como como emergentes, no noveles, como dice él. Así que me encanta. La digital es importante, pero digo, teniendo en cuenta hoy los costos que se están disparando para la impresión. Bueno, ahora sí, muchos socios han editado, últimos cinco o seis socios de la filial, libros e-book, los famosos e-book o animado, porque bueno, está caro el papel. Igualmente no hay nada que se compare con el tacto, con el dolor. Siempre va a ser, el libro electrónico siempre, digamos, va a acompañar simplemente, pero lo que es el libro físico yo creo que es insustituible y la creación de la biblioteca, como dice el que tiene que haber una biblioteca, ahí ya lo dice. Siempre tenemos en nuestra cabeza esa cosa, armemos una biblioteca. Ya es parte del cuerpo de lo que es el antropológico, del hombre decir, quiero tomar el libro, más que ese libro electrónico con el ruidito de la hoja, que ya no saben qué inventar. Pero bueno, el libro es invaluable, ese olor que vos decís, bueno, eso lo dice mucho también Alejandro Bacaro. Me copió. Te copio, así que bueno, sí, es invaluable. Llevar el librito donde sea, en el bolsito, donde estoy sentado lo saco. No puede ser, porque si no estamos contradiciendo, no, permanentemente. Dejás el celular, pero estoy leyendo, no me decís que se puede leer. Tienen la plataforma de novelas, te dicen los chicos, los adolescentes. Pero después te enfrentás a una biblioteca y es insustituible. Andar buscando, a ver, tocarlos, marcarlos, que estén gastados. Qué sé yo, es otra cosa, tiene razones. Hay que hacer biblioteca. Manfredo, bueno, estuvimos con Eduardo en estos días, en la fiesta de fin de año, y hablaba de la construcción de la sede. Digo, va a tener que ampliar la biblioteca, el sector de biblioteca. Exactamente, vamos seguro, vamos a tener un sector de biblioteca. Porque hay biblioteca, pero es técnica, eminente menos. Seguro, pero seguro vamos a tener una biblioteca electrónica y vamos a tener toda la tecnología que haga falta como para poder apuntalar todo lo que se quiera hacer. Yo estoy admirado por la labor de Silvina Crespo, lo voy a decir, por todo el trabajo que hace cultural, también de Daniel, que es un trabajo muy grande, pero a Silvina Crespo la voy trabajando sábados y domingos con exposición de libros, con talleres de lectura. Es decir, en nombre de nuestro colegio, de nuestro presidente, el doctor José Raider, queremos entregar un diploma a ella, porque ella ha iluminado nuestras talleres de lectura con todo el esfuerzo que ha hecho. Lo asesorado. Esto lo damos con todo el amor del mundo. Lo mostramos, ya la cámara. Y agradecemos muchísimo todo lo que estás haciendo, porque vas a hacer un cambio en la sociedad, Moreno, es espectacular. Bueno, este cambio es parte tuya también, porque bueno, vos estás metido a nuestro cambio. Fue literario, que ha sido el puente. Y me quedé admirado. Y Eva Brown me presenta a Daniel Petasne, y después ustedes dos se encuentran en este café. Pero la culpa la tiene Daniel, que me dijo, tenés que conocer a Silvina Crespo. Es verdad. Él me dijo. Bueno, muchas gracias. Obviamente al Colegio de Abogados se llama Alfredo, y a Daniel, bueno, hay una continuidad de esto, hay una actividad que hace continuar todo esto. Mil gracias por todo, gracias por lo que haces con la sociedad, gracias por lo que haces con la gente joven, porque sabemos que estás trabajando con los colegios, con los puestos, bueno, te reagradecemos porque eso ayuda muchísimo a levantar el nivel cultural de las personas, y hacer que los chicos se ingresen por la lectura. Por la lectura nuevamente, un poquito más, ¿no? Muchas gracias. Un poquito más. Igual te queremos dar un jarroncito del Colegio de Abogados, para que tengas un recuerdo nuestro, cuando tomes el café con leche en la mañana, y digas, mirá, ¿te acuerdas? Exactamente. Acá, Daniel Carrizo, acérquese, Daniel Carrizo. Esto te lo damos con todo el cariño del mundo. También tenemos, sí, también tenemos otro para Daniel Petasne, así, este... No, que Daniel justamente es el faro en este colegio justamente iluminando con su trabajo y su esfuerzo todo este ensayo de lectura, buscando los cuentos. Yo sé que sábado y domingo está trabajando, inclusive a la noche, manda los cuentos que él ha realizado, haciendo un esfuerzo espectacular, lo quiero decir, y desde ya, de todo corazón, le agradecemos todo ese esfuerzo que haces y estás dejando una línea del aire en la cultura para este país, porque lo estás haciendo también con talleres federales, que pensé y he participado, así que te agradecemos mucho todo tu esfuerzo. Te entregamos esto, por favor. Muchísimo. Bueno, para cerrar esta nota, Alfredo, el 2024, dijo 10 meses el ciclo lectivo, como el ciclo lectivo. Digo, ¿qué arrancaremos? ¿En marzo? Arrancamos en marzo con toda la fuerza y vamos a ir para adelante, pase lo que pase. Abierto a todos. A contar algún contacto con el colegio de abogados. Aunque no sean letrados y todos los que quieran hacer escritos y tengan cuentos o narrativas o poesías guardadas, que no se animan a publicar las que vengan, porque sabemos que SADE va a apoyar todos los trabajos como para que puedan sacarlos y publicarlos. Y eso me consta porque lo he visto y te agradecemos todo lo que hace también Daniel, porque realmente sé que es un esfuerzo muy grande que hacen, porque sé que llega un momento donde no dan más de trabajo y a veces se quedan sin aire por ese esfuerzo. Pero sabemos que ese esfuerzo está dejando una marca en la cultura de nuestro país y eso es muy importante y desde ya agradecido. En nombre del presidente del colegio, en nombre de nuestro director de Cultura, mil gracias y esperemos que el siglo XX-XIV podemos trabajar igual o más todavía para lograr también en Rodríguez otro taller de lectura que está esperando ya el colegio, la sucursal que tenemos. Que ya lo hablamos y el colegio ya lo autorizó, así que despacito vamos a hablarlo todo.